Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía el caminar, ahora sí, en la fracción del par. Te llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado, a la... ¡Jesucristo ha resucitado! ¡Este hermano resucitó! ¡Este hermano resucitado! ¡Este hermano resucitado! En la aldea de Maús, por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía el caminar, ahora sí, en la fracción del par. ¡Este hermano resucitado! En la aldea de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía el caminar, ahora sí, en la fracción del par. ¡Este hermano resucitado! ¡Este hermano resucitado! Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía el caminar, ahora sí, en la fracción del par. ¡Este hermano resucitado! Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía el caminar, ahora sí, en la fracción del par. Ahora sí, en la fracción del par. En la aldea de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía el caminar, ahora sí, en la fracción del par. ¡Este hermano resucitado! El camino de Maús Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. 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 En la velocidad de un animal Ahora sí, en la atracción De partidos en corazones Y de la ancianos Y de atención En los días padecerá Y por miedo a la señora Esto fuera la ficción En la parte de la cremina Dios enfrutó con Jesús Nuestro corazón arruina En la pasada de la luz De alegría moría contigo De negociar la vida Ahora sí, en la atracción Y por miedo a la señora Dios enfrutó con Jesús Para enseñar Y por miedo a la señora Dios enfrutó con Jesús En mansiones Y por miedo a la señora ¡Gracias! ¡Gracias! Les invito a tomar un momentito en silencio para centrarnos en la presencia de Jesús, invitándole a acompañarnos en esta misa de clausura de nuestro retiro y seguir limpiando nuestros corazones de todos nuestros pecados. Y nuestras culpas. Por las veces que hemos alejado de tu bondad y misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por las veces que no hemos perdonado a nuestros hermanos y hermanas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por las veces que hemos alejado de tu gracia y de tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Entonces, Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces, Jesús les dijo, El rey de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces, lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagará la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces, el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el señor, encoledizado, lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagaran lo que debían. Pues, lo mismo hará mi padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del señor. ¿Pueden sentarse un momento, por favor? ¿Y cómo están ustedes? ¿No cansados? Ok, está mejor que yo porque yo estoy cansado. Yo no quiero ser largo, yo quiero ser muy breve en esta noche, pero en primer lugar, expresar mi alegría de estar con ustedes para la clausura de este retiro que le ha dado tanto poder y entender también la gracia de Dios que se ha dado a cada uno de ustedes. Y esta gracia es un don que vamos a seguir cultivando en nuestra vida. Cultivando esta gracia a partir de la renovación de nuestra fe y también un compromiso en la cosa de Dios. Pero de verdad, esta gracia o este cambio se va a dar, vamos a darnos cuenta empezando en la familia con los amigos y con todos con quien vamos a ir compartiendo. Y entonces, esta noche es una gran bendición para nuestra comunidad tenerle aquí ustedes celebrando esta Santa Misa. y la quiero ofrecer específicamente para ustedes los retiroistas. Esta Misa en el altar del Señor vamos a pensar en cada uno de ustedes los 85 hombres que han escuchado esta llamada y han aceptado participar en este retiro. Y vamos a pedir al Señor Jesús de seguir transformando su vida y ayudando a ustedes para experimentar este gran este gran regalo que se llama el regalo del perdón. El perdón de Dios es la condición fundamental para nuestra vida. Yo voy a tomar un solo punto en el Evangelio que es Pedro que preguntó a Jesús ¿cuántas veces debo perdonar a mis hermanos que me han fallado? No solamente hizo una pregunta sino también tratar de dar su elemento de respuesta. ¿Y cuál fue el elemento de la respuesta que Pedro dio? Diciendo ¿cómo? Siete veces fue el elemento de su respuesta siete veces. Número en el contexto bíblico es importante y especialmente hablando del número siete es como hablando de la perfección y a través del contexto bíblico Pedro veía siete veces como algo increíble que nadie puede alcanzar porque es la perfección. Pero Jesús no se contentó de lo que Pedro dijo añado más diciendo a Pedro no siete veces sino setenta veces siete solamente eso es la perfección total y solamente que encontramos en Dios y entonces es una invitación para que de verdad nosotros sabe sepamos bien que el perdón es algo que debemos hacer constantemente Pedro habla del infinito en el perdón pero Jesús habla más de eso y no solamente este infinito sino que es algo que vamos a reiniciar constantemente porque Dios nos ha perdonado a nosotros de todos nuestros pecados entonces la deuda que no podíamos pagar Cristo lo pagó por nosotros y él nos invita a experimentar y a hacer lo mismo mis hermanos y hermanas hoy esta noche es la oportunidad que tú y yo hemos tenido para vivir el perdón para liberarnos de cualquier cosa que nos ha encerrado en nuestra vida y perdonar para sentirnos libres y sentirnos también abiertos para enfrentar nuestra vida que Dios en su amor infinito le dé la fortaleza a cada uno de ustedes para experimentar su perdón de manera que también podamos ir perdonando a los demás que nos han fallado en la vida la tarea la tarea para cada uno de ustedes y es pensar quién necesita tu perdón quién necesita tu perdón y quién no voy a decir merece pero nadie merece tu perdón pero que necesita eso para sentirse libre y sentirse abierto para seguir adelante y encontrar con la persona quien necesita nuestro perdón vamos a empezar a aprender a perdonar como Cristo nos ha perdonado amén nos ponemos de pie y proclamar nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque entro fue hecho que por nosotros hombres salvación bajo del cielo por el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y sobre tendrá fin creen en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procedera el Padre del Hijo que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración de gloria y que habló por los profetas creen en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que aún sólo va autismo para depender de los pecados espero la destrucción de los muertos la vida del mundo futuro amén mis hermanos y hermanas heredemos nuestras voces hacia Dios suplicando su misericordia sobre nosotros para que la Iglesia sea una antorcha de reconciliación y guíe a los demás por caminos de paz y armonía roguemos al Señor para que las naciones atrapadas en rencores antiguos rompan con el odio y busquen el alivio de sus heridas roguemos al Señor para que todos los que alaban al Dios de Abraham judíos musulmanes y cristianos fomenten la paz en el mundo a través del perdón mutuo roguemos al Señor para que todos los que cargan resentimientos en sus corazones encuentren en las lecturas de hoy la fuente de compasión y perdón roguemos al Señor para que los miembros de esta comunidad reflejen la misericordia de Dios en la forma en que se cuidan mutuamente roguemos al Señor por nuestros hermanos y hermanas los difuntos para que Dios lo resucite en el último día por todos los enfermos para que encuentren curación y a través de la compasión de Dios disfrutando de consuelo y salud en cuerpo y espíritu roguemos al Señor oremos por la intención de esta misa que es ofrecida para la clausura de este retiro de Maús en especial sus retiristas roguemos al Señor Dios vivos y muertos tú pides que todos los creyentes se amen mutuamente no tomes en cuenta nuestros pecados y escúchame la oración que te ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor puedes puedes encertarse por Jesucristo Otra parte de la mano es un favorito Como te lo buscamos Como si no lo buscamos Si no lo buscamos Si no lo buscamos Si no lo buscamos ¡Suscríbete al canal! 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 y contar tus alabanzas por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Libranos de todos los males, Señor, y concérenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concérenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Dense fraternalmente un saludo de paz. Se tiene suficiente minutos. Gracias. 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 Adoremos a Jesús sacramentado aquí presente con nosotros. Lo adoramos en nuestros corazones, nuestra alma, nuestra vida. Gracias por haber aceptado de llegar a nosotros a través de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, este es Cristo Jesús, el Código de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Gracias. 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 Esto es un momento especial de nuestra vida Gracias por esos hombres que tu mismo han llamado para seguirte y que han experimentado este retiro este fin de semana gracias por sus familiares sus amigos cualquier persona que lo haya animado para participar gracias por haber tocado nuestros corazones iluminar nuestra mente de las cosas tuyas te pedimos una vez más Padre Santo de dar a ellos la bendición y la gracia para que seguir adelante en la búsqueda de tu amor de tu presencia te pedimos de escucharnos y redimir nuestras almas y darnos la luz y la salvación oremos que el efecto de este don celestial Señor transforme nuestro cuerpo en nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones por Jesucristo nuestro Señor queremos dar una bendición especial a José Nériz Hernández que está hoy de cumpleaños también acerque acerque José por favor para que le demos la bendición especial a José Nériz Hernández felicidades felicidades feliz cumpleaños a José en este día de hoy bendición vamos a extender nuestras manos hacia él y cualquier otra persona también aquí que está de cumpleaños esta bendición es para ti Padre amado digna de escucharnos y bendecir a tu hijo José que está dándote gracias por el don de su vida y cualquier otra persona que está de cumpleaños instigue en sus corazones la gracia de tu amor para que a través del don de esta vida puedan sentir que tú eres el Dios de la salvación te pedimos tu bendición por Jesucristo nuestro Señor amén fuerte aplauso mi hijo bendiciones amén aplausos 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 una vez más agradeciendo a todos ustedes aquí presentes especialmente los dirigentes del movimiento de Maús por el trabajo que han hecho y también a todos aquellos que han ayudado a realizar este retiro y así le damos gracias a ustedes pidamos a Dios para que siga acompañando y bendecir a todos aquí presentes así en su cabeza para recibir la bendición final el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios el poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y van a escapar para siempre pueden irse en paz pero siéntense de Dios